Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de tu amor Le pediría a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tu Vuela, paloma blanca, vuela Díselo tú, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos, cielo, tierra y mar Solo quedaron recuerdos Triste por ser tan lejano Ejos de hondiendo campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Díselo tú, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Dile que ya no estará tan sola Dile que ya no estará tan sola